Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Jérgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Creo que uno de los temas que más miedo nos da es hablar de los procesos de duelo, que no está delimitado solamente al fallecimiento de un ser querido. Puede haber proceso de duelo ante el cambio de domicilio, ante dejar la vida que conocíamos, ante pasar a otra etapa de nuestro ciclo vital de vida. Quizá ahora entro a una vida en pareja, ahora paso de la juventud a la jubilación, por ejemplo, o de la adolescencia a esta parte más activa dentro de la adultez. El tema es que constantemente estamos viviendo procesos de duelo. Los más significativos o los que más suelen reconocerse y autorizarse, y lo entre comillo, como tal, son los fallecimientos por nuestros seres queridos. Sin embargo, la cantidad de duelos es muy amplia, porque a lo mejor para alguien esto no representa un proceso adaptativo, no es un duelo, pero para otra persona esta misma situación representa todo un tema, todo un proceso que requiere elaborar. La pandemia nos dejó esto muy claro, cómo vamos arrastrando duelos sin elaborar, que van haciéndose como una bola de nieve y van creciendo, llevándonos en diferentes áreas de nuestra vida. Por esta razón, desde Duelo Respetado y Bioalquimia México, hemos elaborado, ya tenemos un par de ediciones, este diplomado en consultoría tanatológica. Es un diplomado creado para brindarte elementos básicos, no solo de información teórica, sino de herramientas muy prácticas para que puedas elaborar tu proceso de duelo. Está enfocado a cualquier persona interesada en conocer sobre la tanatología y cómo aplicarlo de manera práctica, desde un enfoque desde la logoterapia. En este diplomado, además, contamos con diferentes instructores, expertos en su área, que créeme que te van a encantar las herramientas y la información que aportan, porque es muy valiosa para la vida cotidiana. Así es que si te gustaría tener esta formación, tanto en lo personal, para tus procesos, como para poder saber cómo acompaño a alguien que está pasando por esta noche oscura del alma, no dudes en contactarme, puedes enviarme un correo, y con muchísimo gusto te comparto la información. Me encantará que me acompañes y te integres en esta tercera generación del diplomado en consultoría tanatológica. Oigan, hoy tenemos un tema que a mí me apasiona. Ustedes saben que soy gran defensora del tema de la lactancia, que nos miren a las mamás de brazos vacíos, que nos incluyan en investigaciones, en trabajos, en todo lo relacionado con lactancia cuando nuestros bebés fallecen. Y bueno, hoy tengo el gran, gran honor de que nos acompañe Alonso Amezcua. Él está dentro del Lactario y Laboratorio de Investigación en Leche Humana del CUSEI, orgullosamente tapatío, primer laboratorio como tal, primer banco de leche que ahorita nos va a compartir, primer banco de leche en polvo a nivel nacional, y entiendo que también a nivel mundial por aquí va el tema. Pero miren, qué mejor que él se presente y nos cuente este maravilloso mundo que hoy va a compartirnos. Bienvenido, Alonso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Georgino, por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes para platicar un poco acerca de todo este proyecto que nos ha costado llegar hasta el punto en el que estamos, pero afortunadamente se está logrando. Un poco para que puedan conocerme, mi nombre es Jesús Alonso Amezcua López. Yo de formación soy ingeniero en alimentos y biotecnología, egresado orgullosamente a la Universidad de Guadalajara, y actualmente acabo de terminar el doctorado en ciencias en procesos biotecnológicos, y que básicamente mi tesis fue la intervención alimentaria con leche humana en polvo de estos bebés vulnerables, que ahorita vamos a estar platicando un poquito más adelante. Guau, no, pues todo un honor tenerte el día de hoy aquí. Y a ver, antes de entrar al tema de hoy, que por ahí yo te contacté a través de mi querida Selenita de Pilu, por un tema de que no nos aceptaban unas donaciones, y me encantó el proyecto, pero vámonos poniendo en contexto. Cuéntanos sobre este laboratorio de investigación de leche humana que tienen en el CUSEI, cómo surge, qué hacen ahí, cuánto tiempo tienen establecidos. A ver, platícanos estas bases. Bien, el laboratorio de investigación en leche humana es bastante nuevo. Tenemos apenas, acaba de iniciar funcionamientos ya como tal oficial en octubre. En octubre fue porque se hizo toda la remodelación, se hicieron todas las adecuaciones necesarias para poder instalar la máquina que hace básicamente la leche humana en polvo, porque anteriormente pues no se tiene, no teníamos esta máquina, teníamos que ir a otra universidad con la cual teníamos ahí un convenio y estábamos haciendo esto. Pero a raíz de que surge todo esto, de que se empieza a ver la necesidad, obviamente empezamos con muchas investigaciones. Este proyecto de que se empezó a hacer, que fue la leche humana en polvo, lleva más de 10 años de investigación. ¿Por qué 10 años de investigación? Se preguntarán ustedes, porque no es tan fácil hacer un alimento y dárselo a un bebé y menos a un bebé que está en estado crítico. Sí, entonces hay que tener muy bien todas estas partes estudiadas para garantizar sobre todo la salud, porque si ya tenemos niños que están en estado crítico, ahora no podemos darle un alimento que los vaya a perjudicar más. Esto puede estar en contra de toda la parte ética y sobre todo de toda la legislación, tanto nacional como internacional, porque pues México, al pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, pues tenemos que regirnos bajo todos estos convenios que dentro de ellos es la Declaración de Helsinki, que nos dice que básicamente si estamos dando un tratamiento al cual perjudique más al paciente, hay que detenerlo. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto tiempo poder llegar hasta estos puntos, porque necesitamos garantizar la salud y el bienestar sobre todo de estos bebés. ¡Guau! Y 10 años, más de 10 años. 10 años, más de 10 años. Es que de pronto, cuando sacan a la luz una investigación, se cree que empezaron el mes pasado y entonces ya la están presentando. ¡Qué maravilla! Pero a ver, dentro de esta investigación que ustedes han hecho, Alonso, ¿por qué deciden hacer un banco de leche humana en polvo? ¿Por qué lo decidimos? Es una excelente pregunta que actualmente nos están haciendo todos. Pues, aquí para empezar, y creo que ya hemos ido como que educando a las personas en esta parte, porque era, tenemos leche humana en polvo y todo el mundo se ha asustado, porque ¿y qué pasa con las mamás que lactan? ¿Quieren sustituir la lactancia? No, nosotros no queremos sustituir para nada la lactancia. Las mamás que puedan lactar lo tienen que hacer, porque los beneficios a futuro, una vez que el bebé crece, estos están comprobadísimos. Pero nosotros principalmente nos estamos enfocando ¿y qué pasa con todos esos bebés que no tienen una mamá? Que la mamá ha fallecido durante el parto, que el bebé está abandonado, que la mamá es consumidora de sustancias tóxicas y que no los puede alimentar, que la mamá está bajo tratamiento de quimioterapias, radioterapias, que todos estos, pues, son tratamientos que están incompatibles con la lactancia. Aquí fue donde nosotros nos empezamos a preguntar ¿qué pasa con todos estos bebés? ¿Quién los va a alimentar? Porque al final de cuentas, la lactancia es un derecho. Y si no les estamos dando ese derecho, pues les estamos negando algo desde que están haciendo. Los estamos condenando a estos bebés a algo por lo cual tendrían que tenerlo. Entonces, desde aquí fue que empezó a surgir. Empezó todo esto de los bancos de leche. Desafortunadamente, los bancos de leche no se dan abasto con toda la cantidad de bebés que tienen para estar alimentando. Y las complicaciones que nosotros empezamos a ver fue que la leche de forma líquida dura muy poco tiempo. Dura muy poco tiempo en cuestión de vida útil, alrededor de dos meses, seis meses en congelación. Pero estudios que estuvimos haciendo nosotros a lo largo de todos estos 10 años, pues fue precisamente evaluar la calidad tanto nutricional, inmunológica, energética de la leche materna para saber si realmente tenía las condiciones óptimas para estar alimentando a estos bebés. Entonces, nosotros ahí empezamos a ver que los procesos de pasteurización, los procesos de congelación y de almacenamientos muy prolongados en leche líquida, pues sí tenían afectaciones directas y que muchísima leche se desperdiciaba. Se estima que en un banco de leche se desperdicia del total del cada que llega del 30 al 40%. ¿Por qué razones? Esto, pues, son estadísticas que se tienen porque una vez que pasa el tiempo, la leche se tiene que garantizar que no lleva ningún agente infeccioso o patógeno. Entonces, cuando ya pasa un tiempo determinado, están establecidas que ya pasando ese tiempo, pasando ciertos criterios físico-químicos, la leche ya no se puede utilizar. Y de aquí fue donde a nosotros nos surgió toda esta idea. La investigación lleva 10 años, yo llevo 8 años trabajando en esa investigación. Ahora sí que empecé desde que todo esto estaba desde cero. Y realmente la idea original no era destinada a bebés de hijos de madres consumidoras de sustancias tóxicas. Esto ahora sí que fue sobre la marcha y que es algo de lo que me preguntan de por qué me involucré en la lactancia. Si yo no tengo hijos, yo actualmente todavía no tengo hijos, quiero tener hijos, sí los quiero tener. Ahorita ya tengo 5 que me regaló la vida, que son los que alimenté yo mediante mi tesis y que lo saqué adelante desde recién nacidos. Pero a mí realmente lo que me cambió la vida y lo que me hizo trabajar y enamorarme de este proceso fue ver a un bebé convulsionarse por una sobredosis de cocaína. Entonces aquí es donde, si en una persona es doloroso, en un bebé es mucho más. Y más porque dices, estos bebés no tienen la culpa, ellos no pidieron nacer así. Entonces fue ahí donde hay que hacer algo por ellos. Y de aquí empezó a surgir. Ya tenemos esta idea de que queríamos hacer algo con la leche, de hacerla en polvo, pero no teníamos todavía si a qué población nos íbamos a dirigir. Y cuando vimos eso, y cuando yo empecé a hablar con la doctora Blanca Rosa Aguilar-Ruscaña, que ya ha sido mi maestra, mentora, directora, y durante todo este proceso, a lo largo de lo que yo he estado investigando, pues decidimos que empezaríamos con estos bebés. Porque los bebés, pues sí sufrían mucho por el síndrome de abstinencia neonatal. Y que aparte, nacían prematuros. Y que eran prematuros, no nos aceptaba ninguna fórmula, ya incluso ni hidrolizada, ni extensamente hidrolizada, ni fórmulas de aminoácidos, que ya es la última opción que tenemos de alimentación por la vía oral. Si de ahí ya no lo podemos alimentar, hay que irnos a nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral, pues nos retrasa la recuperación de estos bebés. Y fue así como empezamos a trabajar por toda esta parte, que más que una investigación de trasfondo, tiene un bien social. Claro. Mira, tengo mi piel chinita, porque de pronto son las cosas que no vemos. A ver, cuando yo he compartido con algunos colegas que existe esta opción, se van a la yugular, o sea, tengo poco que conozco del tema, y se van a la yugular y me dicen, no, Geo, eso no funciona. como en polvo, no tiene nutrientes, ¿no? Yo soy una mamá que por un tema de salud no pude establecer una lactancia como me hubiera gustado con mis hijos que están en la vida, y que si hubiera tenido, a mí me hubiera encantado que mis hijos, cuando fallecieron, haber podido donar esa leche. Y entonces, ahorita te estaba escuchando y yo pensaba, claro que yo hubiera preferido no darle una fórmula comercial y darle una fórmula en polvo. A lo que voy es, muchas veces, consideramos que algo que desconozco y que no veo todo el trasfondo de la investigación, está mal. Y entonces, yo les he cuestionado, ok, entonces es mejor que se tire la leche, es mejor desecharla, que aprovechar esta opción, o es mejor usar la leche comercial en polvo que cero que ver con los beneficios de una leche materna. Es muy irónico esto, o sea, de pronto a mí me genera conflicto, porque además fui una mamá que me hubiera encantado tener estas opciones antes que una opción comercial. Cuéntanos, ¿por qué ustedes consideran? Digo, ya tenemos el panorama, pero me gustaría que muchas personas puedan comprender que no es lo mismo dar leche de X marca artificial que dar esta leche en polvo. ¿por qué sería una mejor opción? Sé que es un poco absurda la pregunta y es como muy obvio, pero muchas personas necesitan tener esta claridad. Necesitan saberlo, sí, exactamente. Vuelvo a lo mismo, al principio, cuando nosotros detonamos ahora sí que la bomba de la leche humana en polvo, todo el mundo, no, pero es que no funciona, no sabemos nada y esto es normal. Los humanos, de alguna forma, cuando no conocemos algo, le tenemos miedo y eso es de forma natural, es selección natural. La cuestión aquí es empezar a difundir y educar a las personas de por qué sí funciona y que no solo es que funciona porque nosotros lo decimos, sino porque ya tenemos evidencia científica y respaldada de que está funcionando, él mencionaba, llevamos 10 años porque 10 años nos costó poder llegar a alimentar al primer bebé. Nosotros teníamos leche ya en polvo hace 6 años. Hace 6 años nosotros ya producíamos leche en polvo, pero no era de que ya lo podíamos alimentar porque precisamente está esta parte de y si es segura y no le va a causar daño y si hay nutrientes si hay contenido inmunológico, hay contenido energético, no le va a pasar nada y antes de poder llegar a nosotros a un bebé, pues hay que primero hacer todas las pruebas in vitro, que sería primero hay que evaluarlo con bacterias, saber qué les pasa. Si no les pasa nada, nos permiten seguir adelante, que sería ahora investigaciones con organismos ya más desarrollados, pero con corta de vida, que serían los ratoncitos. Posteriormente, de ahí estuvimos alimentando un tiempo ratoncitos, que fue una de las tesis de doctorado de una de las doctoras que también están colaborando mucho ahí con nosotros. Una vez de esto, pues pasamos a organismos más desarrollados que fue con cerditos, ya que los cerditos lograron y demostraron que no había ninguna afectación y ningún efecto adverso a la salud. Presentamos nosotros toda esa investigación que es al Comité de Ética y Bioseguridad, que es el que regula estas partes. Ellos analizan y obviamente al final ellos dan como que la última palabra, ellos dicen si sí o si no. Ya mediante toda esta investigación nos dijeron que sí, que adelante, pero solo nos permitieron con un bebé. Y fue así de vamos a estar muy al pendiente de ustedes y no solo era rendirle cuentas al Comité de Ética, era presentarle todo el proyecto a todo el hospital, a todos los jefes de área, porque todos los jefes de área como al final de cuentas intervienen en la unidad de cuidados intensivos neonatales, es que tengo que saber qué le vas a hacer porque al final de cuentas está a mi cargo y más si es un hijo de una madre consumidora de sustancias tóxicas porque está bajo un protocolo legal, en el cual cuando pasa esto, como el niño tuvo sufrimiento fetal y el sufrimiento fetal es un delito, hay que dar parte a las autoridades, entonces de ahí entra el tutor legal, obviamente el niño tiene a sus papás, su papá y su mamá, pero como está bajo este proceso entra el tutor legal que es el Estado, entonces no es solo rendirle cuentas al papá y a la mamá, es rendirle cuentas ahora al Estado y que esto fue lo que nos costó más trabajo y lo platico al principio pues sí, me dieron muchos nervios y ya ahora lo platico con mucho gusto que era así de que cuando yo estaba exponiendo esto ante el Estado, o sea, ante la persona física que iba respaldando al Estado que era jurídico, me puse atrás de la camilla porque me estaban temblando los pies pero la voz no me temblaba porque yo tengo que estar bien seguro de lo que tengo que estar diciendo y pues afortunadamente empezó el primer bebé, nos fue bastante bien, ¿cuáles eran las cosas que tenía el bebé? El bebé era hijo de una madre consumidora principalmente de amfetaminas y metanfetaminas, síndrome de abstinencia neonatal, sífilis congénita, intolerancia, todavía parte de ello tenía intolerancia de la proteína de la leche de vaca, evacuaciones con sangre, no estaba tolerando ya la vía oral, o sea, fórmula de inicio, no, distensión, vómito de arra con sangre, le cambian a fórmula extensamente hidrolizada, tampoco, fórmula de aminoácidos, que sería como que si no acepta la fórmula de aminoácidos, yo no sé qué va a pasar con este bebé y de ahí es cuando se dan los pronósticos reservados, ¿no? De que, pues, no nos está respondiendo nada, qué le va a pasar, no sabemos, y ya fue donde nos dijeron, pues, vengan con este bebé porque, o si no le dan la leche, el bebé, desafortunadamente, pues, va a fallecer, porque no está tolerando la vía oral. Y entramos ya con este bebé, tanto los padres y sus tutores legales nos permitieron hacer todo esto y empezamos con este bebé al tercer día después de la alimentación deja de evacuar sangre. ¡Wow! Entonces, fue así como que ah, sí, está funcionando. Fue todo un reto el primer bebé porque obviamente hay que educar a todo el personal de enfermería porque es así como tienen miedo de que es que yo le voy a dar la leche si le pasa algo la culpable voy a ser yo y nosotros no, tenemos al Estado con nosotros, nos está vigilando ahí. Exacto. Y pues fueron viendo, obviamente había problemas, había enfermeras en esos casos que no le querían dar porque obviamente esta parte de algo nuevo le tengo miedo pero como fueron viendo que efectivamente iba funcionando cada vez pues más enfermeras se involucraban, más se interesaban y era la parte de ah, estamos viendo un bebé que tenía pocas esperanzas de vida estarse recuperando y después del paso de un tiempo nosotros estamos alimentando a estos bebés que son de término alrededor de los 28 días que los primeros 28 días son los más críticos para un bebé pasando los 28 días como que ya ya la está librando más esperanzas sí ya hay más esperanzas entonces fue así empezamos con este bebé empezamos a ver muy buenos resultados empezamos a ver que todos sus análisis clínicos porque obviamente no solo le dábamos leche ya era evaluar su estado de salud evaluar su estado clínico evaluar su estado nutricional y que a la par de que si se estaba alimentando nos fuera creciendo en un peso adecuado y que aparte de todo esto no nos estuviera alterando a nivel metabólico todo lo que sería el sistema inmunológico que aquí vimos algo muy importante que es la leche en polvo se comportaba exactamente igual como la leche humana fresca aportaba estos contenidos inmunológicos y empezábamos a ver que los niveles glucositarios empezaron a aumentar y era así pero esto le está dando una infección y hay otro análisis hay otro estudio que se hace precisamente para ver si los bebés tienen infección y no todos normales y era precisamente por esta parte por la leche humana en polvo que le estaba aportando el contenido inmunológico y que esto parte de los 10 años fue garantizar en un 95% que todo el contenido nutricional inmunológico y microbiológico se mantuvieran estables a diferencia por ejemplo de cuando se pasteurizan que las altas temperaturas destruyen muchísimas proteínas cuando por ejemplo es liofilizada porque nuestro proceso no es por liofilización la liofilización también tiene afectaciones porque hay que congelar la leche nosotros pasamos del estado líquido que está la leche líquida a ser la polvo y todo esto que al final de cuentas se escucha muy fácil ¿no? es a retirar agua sí retiramos agua y ya pero no el proceso de ingeniería que tiene detrás fondo es lo que hace básicamente toda esta maravilla y toda esta magia de que estos bebés se puedan estar recuperando como le están haciendo ahorita ya posteriormente pasado el primero nos vuelven a hablar y a ver qué tienen a rendir cuentas vieron al bebé vieron que el bebé se recuperó de hecho se recuperó en un 50% del tiempo del que normalmente se recuperan los otros bebés y que realmente tener un bebé en terapia intensiva es caro no sé si sepan cuánto es pero está entre 20 a 30 mil pesos diarios mantener un bebé en estas condiciones entonces el hecho de que lo estemos sacando más de esta terapia intensiva a pesar de que bajo todas estas circunstancias nos costó hacerlo pues una vez que ya lo vieron si introducimos tiempos de hospitalización pero a la par le estamos dando una mejor calidad de vida a ese bebé menos sufrimiento al que tendrían una terapia intensiva ya sacando la terapia intensiva ya la hicimos y algo muy gracioso que les platico yo a mis alumnos es que porque me dicen ay es que los bebés son muy llorones digo nosotros damos y rezamos porque los bebés lloren cuando están en terapia intensiva porque si no lloran no se están recuperando ya las primeras veces que empezaron a escuchar y que empezamos a escuchar ese bebé llorar era ya ya se está logrando y pues así es toda una experiencia la cual hemos vivido hoy oye Alonso estoy emocionadísima ya me imagino tú yo tengo aquí mira los brazos todos aquí chinitos de la emoción porque como bien mencionas es algo desconocido entonces de entrada se tiende al rechazo pero cuando el bien mayor que son estos bebés que es poder llevar una esperanza a través de un producto valioso que es insisto mucho mejor que algo comercial wow y ahorita me acordé de un caso de un papá que venía de la sierra y su esposa fallece en el parto entonces él su agobio era con qué voy a darle de comer a mi hijo porque yo no tengo para comprar leche en polvo entonces creo que estas opciones de pronto antes de cerrarnos y decir no no porque no es lo mismo creo que estas opciones que ustedes esta opción concreta que ustedes están proponiendo wow es que me deja sin palabras ya sé por qué está causando mucha revolución pero qué maravilla que ustedes deciden seguir adelante y qué bonito cuántos bebés se han visto beneficiados ahora algo con lo que nosotras mamás de brazos vacíos que tenemos el tema de la lactancia en duelo y que muchas quieren ser donadoras y no se les permite solo por el hecho a que su bebé falleció en España por ejemplo el banco de leche si les recibe incluso si no está en condiciones como para el consumo pues se deja para investigación y aquí es un tema que habíamos tenido mucho problema porque era no te la recibo tírala entonces imagínate lo doloroso que es encima de todo que además sabemos que es un acto reparatorio para reconciliar con el cuerpo también me encanta una frase que usas tú y que también Selenita cuando le hablo así desesperada de no nos reciben leche ¿a dónde la llevamos? y me encantó porque me dijo es que ahí no se desperdicia ni una gota ustedes la usan para investigación ustedes la usan para pues este proceso de hacerla en polvo para ponerla al servicio de los niños los bebécitos que requieren ¿qué opciones hay para las mamás que nuestros bebés fallecieron Alonso y tenemos a veces un congelador lleno que además luego viene este tema que últimamente está bueno el debate porque en las unidades de cuidados intensivos de hospitales particulares te dicen que la embolses y llegas a bancos de leche y te dicen no, no lo puedo recibir tiene que ser un frasco de vidrio y entonces pues ahí ya la mamá es la que se queda en el limbo ¿sí? ese es el punto ¿qué opciones hay para quien decide donar su leche con ustedes? y bueno tenemos esta situación mi bebé falleció y quiero hacer algo en su honor y quiero compartir esta leche aquí al principio también entramos en toda esta controversia de que era de hacemos lo que nos dicen los bancos de leche hacemos lo que nos dice Secretaría de Salud hacemos lo que nos dicen ciertos grupos de lactancia entonces fue así de al principio nos tenían muy confundidos porque no, es que tienes que hacer esto y otros nos decían no, tú tienes que hacer esto y al final dijimos bueno vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer porque al final de cuentas nuestro equipo es multidisciplinario tenemos toda la parte que desde los médicos nutriólogos todos los parte especialista ingenieros en alimentos alimentos biólogos químicos farmacobiólogos todos estos incluso psicólogos que algunos colaboran también con nosotros y fue así de nosotros vamos a manejar la leche como lo que es un alimento y nos vamos a ir desde la parte alimenticia y la vamos a estar manejando como se manejaría cualquier otro alimento que tiene que estar cuidado para un consumo humano y fue así de no, es que y ya fue nosotros vamos a establecer en el plan casa que el plan casa es el que se utiliza para cualquier industria alimenticia que es el análisis de peligro y punto críticos de control y bajo todo esto empezamos nosotros a armar nuestro proceso tanto de selección de recolección de leche de cómo la teníamos que hacer al principio nos criticaron mucho porque nosotros modificamos los procesos de extracción no en cuanto de cómo lo deberían de hacer sino cómo se tenían que higienizar el seno porque no, es que tiene microorganismos que le benefician al bebé y yo sí le benefician y sí lo necesita un bebé que está normal un bebé que está sano esos microorganismos son patógenos oportunistas entonces si nosotros le damos un bebé que tiene sistema inmunológico bajo nos va a afectar y de ahí nosotros empezamos a decir que las mamás que tenían que donarnos o que querían donarnos leche a nosotros tenían que seguir nuestros protocolos al final de cuentas el proceso de noción de leche sería como cuando van a donar sangre tenemos exactamente el mismo protocolo a diferencia pues de que aquí nosotros no extraemos sangre sino recibimos leche pero hacemos todo lo que es análisis clínicos para saber el estado de salud de la mamá garantizar y esto que sí se lo tenemos que pasar a secretaría de salud y porque también a COFEPRIS de que la leche pues no venga con que no provenga de alguna mamá que tenga alguna enfermedad infecciosa como hepatitis sífilis VIH todas estas que se pueden transmitir a través de la lactancia entonces nosotros aseguramos esto de aquí ninguna gota se tira nos llega una mamá que desafortunadamente y que esto nos ha pasado muy común llega nosotros le hacemos pruebas y oh sorpresa tiene sífilis y fue así de y qué voy a hacer con la leche no la va a dejar porque la vamos a ocupar para investigación para saber hasta qué punto puede regresar usted a la relactación o a ver qué se están afectando si está habiendo afectaciones directamente en cuestión de nutrientes de la parte microbiológica entonces toda la leche que a nosotros nos llega si no es para hacerse polvo va a irse para investigación nosotros tenemos muchísimos proyectos de investigación que parten de la leche y pues nosotros también producimos probióticos que son a partir de leche humana entonces ya tenemos los probióticos y tenemos que estarlos haciendo crecer y ellos no van a crecer si no es un medio enriquecido con leche humana entonces toda esta leche que no vamos a pasar alimentar a los bebés va a pasar a alimentar a estas bacterias y estas bacterias posteriormente se van a reincorporar a la leche humana en polvo o a bebés que lo necesitan bebés que tienen problemas gastrointestinales que ahorita ya también estamos abriendo más el panorama y el campo hacia ya personas adultas con ciertos problemas empezarlos a tratar con estos probióticos propios de la leche humana y hemos ya incluso tratado no bebés como tal con leche sino con los probióticos para aumentar su sistema inmunológico esto ya lo hemos empezado a hacer y regresando un poco sobre cómo es la selección para las mamás que quieren ser donadoras y quieren estar siendo constantemente donadoras si recibimos mamás de leche perdón leche perdón de mamás de duelo de hecho ya tuvimos una vez una donadora que nos donó alrededor de 10 litros de leche y que toda esa leche se fue destinada a alimentar a un bebé y no le pasó absolutamente nada al bebé sino todo lo contrario le benefició y es aquí lo que les digo donar leche materna es como si ustedes estuvieran donando órganos porque le están brindando esa oportunidad a otro bebé de que pueda salir adelante ¿sí? que desafortunadamente y este es un tema bastante complicado y que estamos de toda la parte de tratar de apoyar y entender a las mamás porque sabemos que es un proceso doloroso porque nosotros en una terapia intensiva perdón vivimos ese duelo exacto que no es lo mismo ver fallecer a una persona adulta que al final de cuentas como profesional de la salud te terminas acostumbrando a ver fallecer un bebé un bebé nunca te acostumbres siempre te va a doler ver fallecer a un bebé y esto es bastante complicado aquí y es por eso que nosotros también vemos esta parte lo hemos vivido nos ha dolido también estar en esas situaciones a pesar de que no son nuestros bebés porque nosotros hacemos todo lo posible por salvarlos y desafortunadamente muchas de las veces no se puede y esto pues es selección por parte del sistema inmune de estos bebés y pues existe toda esta parte de que se quedan las mamás las mamás están produciendo leche porque al fin y al cabo es un proceso biológico y es un proceso natural y que dicen pues que se extraiga la leche y que la tire y es así no sé qué tan beneficioso sea eso de estar tirando una leche cuando podrías estar proporcionándola y que ese le esté sirviendo para que alguien se esté nutriendo y se esté alimentando y se esté luchando por la vida si ustedes quieren conocer un guerrero y un superhéroe ellos van a ser los que están en las terapias intensivas que son los bebés son las personas más guerreras y más aferradas a la vida como no se pueden ver exacto y ahorita te escuchaba y cuando he hecho los planteamientos en la capacitación a personal sanitario que parte de lo que hacemos es el tema de las capacitaciones en esto de la lactancia de brazos vacíos sobre todo cuando no era un tema tan común se estresaban mucho entonces me decía un doctor ¿cómo crees que le voy a decir a la mamá que su bebé acaba de fallecer que si quiere donar leche y le digo pues así como le diría a los papás que su hijo acaba de fallecer en una moto que si quiere ser donador de órganos o sea no llegas y le dices oiga señor que triste oiga nos regala el corazón porque fíjese que tenemos no hay todo un protocolo hay todo un proceso hay que dar contención hay que dar sustento y respetar porque también tienen derecho a decir no pero dame la información ¿no? eso es algo por lo que hemos peleado mucho déjame decidir a mí no me des una pastilla dime las opciones que tengo y con base a estas opciones yo decido qué quiero hacer con mi leche porque muchas mamás dicen quizás si me hubieran dado esta opción yo si la hubiera tomado no sabemos o hay muchas mamás que dicen no, no quiero seguir donando pero sabes que tengo un congelador lleno ¿qué le hago? o sea tirarla es muy fuerte ¿no? entonces si puede servir para investigación si puede servir para poder hacer en polvo y poder brindar soporte y ayuda a un bebé en honor a mi hijo fallecido ¿sí? creo que sería muy muy valioso entonces no hombre Alonso yo estoy encantada encantadísima con con esta propuesta que ustedes hacen esta investigación y pues seguiremos compartiendo su trabajo y que muchas mamás y mucho personal sanitario sepa que existe esta opción y que sí sí es posible la donación cuando nuestros bebés han fallecido no es leche que está cargada de dolor porque quiero dejar muy claro esto cuando una mamá decide donar su leche lo hace desde el amor quien no está lista no lo va a soltar desde luego no va a decir sí claro te la llévatela cuando digo aquí está y la pongo al servicio de algo mucho más grande de un proyecto de vida para otro bebé es desde el amor y en honor a mi bebé no es desde el dolor y desde el lamento y desde la tristeza eso creo que es importante que podamos comprenderlo así es que yo estoy muy muy emocionada de verdad por todo esto con muchas emociones aquí a flor de piel y agradecida agradecida porque ya hemos tenido por ahí la oportunidad de canalizar pues mamás que no les reciben sus donaciones y que ustedes amorosamente y amablemente han tomado estas donaciones muchas gracias Alonso antes de cerrar me encantaría siempre les pregunto a mis invitados qué les dirían a las mamás y a los papás pero yo quiero decirte a ti invitarte a ti qué le dirías al personal sanitario que tiene la posibilidad de darle opciones sobre lactancia a las mamás y por miedo no lo hace aquí es algo muy importante que actualmente estamos haciendo y cada vez se unen más y más organizaciones a básicamente a nuestra causa porque al principio era y si es muy difícil yo no digo que no sea difícil el hecho de que porque para todo aceptar una leche tienes que saber toda la procedencia y saber la procedencia es caro es caro saber si esa leche es apta para el consumo de estos bebés o no y nosotros pues ya establecimos todo este proceso todos estos protocolos para cuando las mamás llegan y nos dicen tengo un banco de leche nosotros no decirles en automático no porque no sabemos la procedencia sino sí tráelo nosotros lo vamos a analizar claramente en esta de hecho la parte que que me mencionabas de si es mejor en frascos si es mejor en bolsa cómo es mejor aquí si va a ser en frascos porque está toda esta campaña que de los frascos de café de mayonesa hay que tener mucha higiene en estos frascos ¿por qué razón? porque al final de cuentas si es de mayonesa el principal producto para la obtención de la mayonesa es el huevo y si quedan residuos de huevo ahí pues pueden formarse ciertos microorganismos y estos microorganismos pueden ser patógenos entonces tienen que estar muy muy bien lavados en nuestro caso y hablo desde nuestro laboratorio de investigación en leche humana para nosotros es mejor que nos lleguen las bolsas que son especiales para para leche a recibir frascos aparte también en cuestiones de almacenamiento si lo hacemos nos dicen también es que la parte de de la contaminación en todas estas partes en todo estamos pensando desde estamos también con toda una campaña por parte de otros compañeros que es todas esas bolsas que una vez que ya no se utilizan que se vayan a reciclar porque al final de cuentas no tienen nada más que leche y nosotros sabemos cuáles leches cómo hay que manejarlo sabemos específicamente cómo se debe manejar una leche que va contaminada por ejemplo que proviene de una mamá con alguna enfermedad infecciosa todas esas las manejamos bajo los protocolos de residuos peligrosos biológicos infecciosos pero todas las otras leches que están normales pues no tienen nada y las bolsas no tienen nada entonces sí podemos optar por esta parte para las mamás que quieran donar y quieran ser donadoras de con nosotros si haremos como que un proceso de evaluación en el cual hacemos análisis de sangre análisis nutricional ella nos traen su leche ya sea en frascos o en bolsa nosotros la analizamos previamente y ahí nosotros decidimos si esa leche pasa a todos los criterios va para hacerse en polvo si no pasa a los criterios para hacerse en polvo pasa para proyectos de investigación ninguna leche tiramos nosotros absolutamente ninguna gota se tira más que ahora sí que los residuos que llegan a quedar que ya no hay cómo recuperarlos pero la leche para nosotros es tan valiosa porque tenemos actualmente tenemos una alta demanda de bebés ya a la fecha yo terminé con mis cinco bebés que fueron los que estuvieron más vigilados porque eran los que nos tenían a prueba al sexto bebé nos hablan ya del hospital y nos piden leche para los bebés ya así es de que tenemos este bebé que ya no está respondiendo denle leche por favor y son demasiados los bebés desafortunadamente y lo digo desafortunadamente porque no tendrían por qué estar sufriendo estos bebés pero desafortunadamente ahí están y hay que hacer algo por ellos y dentro de eso pues es este proyecto para el profesional de la salud que se sensibilice todo es esta cuestión de que ellos tengan esa sensibilidad hacia las mamás de duelo es muy difícil perder si es muy difícil perder un familiar es mucho más difícil perder a alguien que apenas está con la esperanza de poder salir al mundo y querérselo comer y que desafortunadamente pare en esa etapa desafortunadamente así es la vida y eso es algo que tenemos todos todos sabemos cuál es el camino en el cual vamos a terminar y nunca sabemos si va a ser el día de mañana si va a ser dentro de un año o si va a ser dentro de 50 años esto no lo vamos a poder saber entonces hay que sensibilizarnos bajo estas partes una parte muy importante de lo que mencionabas darles esta opción están estas opciones tienes interrumpir tu lactancia que está perfectamente este aceptado es válido porque tampoco no vamos a obligar a ninguna persona que lo haga si ella no se siente ni física ni psicológicamente adecuada para hacerlo es totalmente válido que ella interrumpa su lactancia pero también decirle está esta y están todas estas opciones está la opción de que puedas donar leche a los bancos de leche que también lo necesitan a los otros bancos de leches que hay y está la opción de este banco de leche humano en polvo o está la opción de que si tu leche no pasa los filtros necesarios para poder alimentar otro bebé se vaya para proyectos de investigación y ahí no sólo están ayudando a contribuir y a salvaguardar la vida de los bebés sino ya de otras personas personas que viven con diabetes personas que viven con cáncer con todas estas enfermedades crónico degenerativas nos ayuda mucho a sacar cada vez más avances para en un futuro poder hacer algo por ellos exacto exacto aquí no se desperdicia ni un aquí no se desperdicia ni un algo no yo estoy encantadísima Alonso de verdad te agradezco mucho tu tiempo para para que el tiempo que nos dedicas para compartir este proyecto seguramente estaremos en contacto cuenten con toda esta tribu desde duelo respetado para dar difusión y poder seguir apoyando este proyecto muchísimas muchísimas gracias Alonso incluso si nos quieren seguir en nuestras redes sociales en facebook nos encuentran como laboratorio de investigación en leche humana y en instagram como lactario cusei de cualquier forma aquí en la descripción del episodio estarán los enlaces para que puedan contactarles y bueno ya si el tema es que están en otros estados o algo solamente con ellos para que puedan darles indicaciones más precisas muchas gracias Alonso y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron vamos a seguir difundiendo y hablando y normalizando que dentro de la lactancia también estamos las mamás que nuestros hijos fallecieron demasiado pronto te agradezco que nos acompañaras de recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima gracias este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado y y y Gracias por ver el video.